Un día más, EASport les trae toda la pasión del fútbol con un partidazo que seguro que cumplirá las expectativas. Dentro de muy pocos minutos, el Barça se enfrentará al Español. Hola, buenas, bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol EASport. Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Es el momento del Barça que tendrá como rival al Español de Barcelona. Aquí siempre tenemos ganas de fútbol y hoy no es una excepción. Vamos con el once del Barça que da miedo, parece realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Filipe Coutinho junto a Frenkie de Jong en la medular. En la zona de ataque habrá un solo delantero para rematar las jugadas del equipo. Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro, Perico. 4-5-1, lo tengo. Esa es la táctica elegida por este equipo que busca claramente hacerse con el control del medio campo. Mucho cuidadito que vienen gruñendo y con las garras sacadas. ¡Qué tomar! ¡Melendo! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. ¡Ojito que hoy tenemos a un filigranero! ¡Tenemos a un futbolista de calidad en el campo! ¡Juega Coutinho! ¡Cuidado que están delante del arco! Todos cantaban el gol, pero no. ¡Ahí estaba el portero para echar el ferrojo! ¡Paradón! Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. ¡Cuidado que el Barça organiza el ataque! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita al chicharra! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas como esa todos los días. ¡Ataca el Barça que puede crear peligro! ¡Dembele! ¡La pelota toca en el larguero! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Busca descongestionar el ataque por el otro costado! ¡Y sigue, sigue, y sigue como el de la pila! ¡Bueno, menudo para Don Paquito! Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Se lo está pensando demasiado! Pues no, al final el rival recupera el balón. Final de los 45 primeros minutos. La primera parte ya es historia. ¡Coutinho! Dembélé se equivoca en el pase. Su empeño obtiene recompensa. ¡La destiene! ¡Qué pedazo de parada! Para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces. ¡Chapó, chapó y chapó! Como gritan en las gradas, quieren que su equipo se... Y seguiremos con fútbol de calidad. Traeremos la Champions en el encuentro en el que el Barça recibirá el Bayern de Múnich. Un partido con los mejores de Europa que nos deparará momentos de fútbol brillante. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Malengo! Nada de nada se les escapa el tanto que podría haber abierto el marcador. Y tú que ya estabas haciendo garganar fuera de micrófono para cantarlo. El pase no le sale como esperaba. Allá va con ganas de comerse al rival. ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo, Manolo! Porque el atacante estaba muy cerquita. La pelota cambia de pies. Dembélé. Silanchuva se adelanta. Pues atención que el Barça se adelante y el panorama de este partido cambia. ¡Se ha roto el 0-0! Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado al defensor! Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. ¡Vaya paradón! Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. ¡Coutinho! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Coutinho! ¡Frenkie de Young! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Parece que su anterior gol les ha hecho menys arriba, Paco. Están pasando por un buen momento y lo han aprovechado al máximo. El centro sale de la zona de peligro. ¡Ojo! Progresan en ataque y esa puede ser buena. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto subo un hat-trick. Y es para quitarse el sombrero. ¡Vaya partido! ¡Qué bestia el tío! ¡Se ha marcado un triplete! Un pedazo de logro que no está al alcance de casi nadie. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Quedan tres minutos más, así que esto no ha terminado. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. ¡El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana! ¡Melendo! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡El Barça vence a su gran enemigo! No hay nada mejor que ganar estos partidos. Y más de la forma en la que lo han hecho.